Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim A él, este No sé, güey Hija, venga temporal a la casa Mira, mi hijo, yo la regué Por eso te lo digo No hagas eso Aprende de mis errores Gracias, motivacional, tu papá mexicano Venga Mi papá dice Estudia, porque si no te vas a quedar como yo Gracias, motivacional, tu papá, güey Gracias, motivacional, tu papá En mis tiempos, no éramos cholos Éramos deportistas Otra vez, a América la quiero meter Estudia mucho, porque si no te vas a quedar como yo Ya la dije Ay, no se me ocurre nada A ver, papá, papá Mira, mi hijo Cuando vas a hacer las cosas Hazlas con ganas No las hagas a medias Mime, mime, mime Cuando vayas a hacer deporte Ponte ganas, ponte pilas Para lo que no te quedas como el parcero Haciendo, ay, tomando video Mime, mime, mime ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? El problema con pinga es la lactosa ¿La lactosa por qué? ¿Por qué la lactosa? Porque mira, a sus carnales La pinga tiene cuatro hermanos Tres hombres, vamos a dejar a la mujercita Sí, claro Vamos a dejar a la mujercita Al primero su papá lo hizo Tú eres el más chico, ¿verdad? Sí, yo soy el más chico Al primero, al más grande Al más grande de los hermanos de la pinga Daniel Su papá lo hizo Al que sigue Al que sigue Se llama Daniel Daniel Eso Y ya cuando le tocó hacer la pinga Ya le podía Grichó de poni, buenos días Un segundo El primer ¿Qué pasó? El primer 結智